Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Como se los daba Se va a quedar De dormir Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones De vivir De vivir De vivir Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya Te vení Laceando con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y estos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Como lo hice yo Todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú Mi locura Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tus canas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú ¡Oh, oh, oh, oh! Arriba las tóxicas Bueno, mi costo, Karim Pero pa' que se canse ¡Uh! ¡Cuidado! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste a cinar más explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Que cada que me nombre sea Pa' recordarme a mi mamá Y me va a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea Pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que alacrán te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mate El señor Juan Gabriel Que dice más o menos Así se llama Los farsantes Pa' todas las mujeres Que andan pisteando Y empínense lo que traigo Oiga ¡Ay, ay, ay! Que bonito el amor ¡Ay, ay! Que sepa como ruge El llamo mi alma Se lo sienta Yo creí Que eras buena Yo creí Que eras sincera Y yo te di Mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste Tu enemigo Tú que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo Este orgullo Que tengo No lo vas a mirar En el suelo Tirado Como una basura Yo me quito El nombre Y te doy Mi palabra De honor Que de mí No te burlas Yo te juro Por todo Lo que sucedió Que te arrepentiré De este mal Que me has hecho Y sabes qué Que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso De lo Por hecho Ya verás Traicionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste Ser buena Y ya ves Lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú Tienes la culpa Y es que tú Ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Y ya verás Y ya verás Y hasta vas a aprender Como debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú A mis espaldas Me hiciste Traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo farcente Y voy a hacer Que tú En cada Me pidas Perdón Y me implores Amor Delante De tu amante Ay, nomás Joder Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Música Música Te quise olvidar Pero no pude Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber 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 Solo tú puedes darme la vida otra vez Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes que, que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso de lo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Y ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Y por eso te voy a quitar Lo farcante Y voy a hacer que tú En cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Ay, no más Jodida